La Guardia Civil, junto con policías de 26 países, en el marco de la operación Plus Ultra 2 y coordinados por Europol, han detenido en España, Irlanda, Reino Unido, Argentina, México, Brasil, Chile, Alemania y Serbia a 13 personas por producción, tenencia y distribución de material de abusos sexuales a menores en Internet, entre los que se encuentran dos productores de material de abuso sexual a menores. Se han intervenido más de 200.000 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, además de archivos a la carta, donde se apreciaban escenas de un elevado contenido de violencia sexual ejercida sobre menores de muy corta edad. También se ha podido identificar a 30 niños víctimas de abusos sexuales y a 21 agresores.